Se supone que está transmitiendo, ¿no? No, no le vais a buscar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia con paramédicos se procedió entonces a trasladar a los heridos al Hospital de Salina Cruz solicitándole en este momento al Cuerpo de Seguridad de la Guardia Nacional que en apego a sus atribuciones y responsabilidades permanecieran en el territorio de San Mateo del Mar y sobre todo en la cabecera municipal donde se encontraban los pobladores en la Asamblea Permanente. Horas después la Asamblea de Comuneros decide trasladarse a Guazanplán del Río resguardados en ese momento por la Guardia Nacional para la realización de la Asamblea acordada. Sin embargo, personas armadas enviadas por la presidencia municipal habían tomado las instalaciones de la Agencia de Guazanplán y al ver ya a los 400 comuneros y comuneras en camionetas colectivas comenzaron a dispararles y con la presencia ahí de la Guardia Nacional se genera un enfrentamiento popular con el grupo armado resultando un saldo de 15 personas fallecidas. Ello por la negligencia y posible dolo de parte del Cuerpo de la Guardia Nacional presente en dichos momentos que lejos de restaurar el orden y garantizar la paz y seguridad de la población así como el respeto a los derechos humanos fundamentales no es el derecho de la integridad y la vida procedieron mejor a abrirse paso entre la gente que les pedía ayuda con golpes gas lacrimógeno y detonaciones de armas abandonando el lugar y saliendo a toda prisa del territorio comunal y municipal de San Mateo del Mar a partir de entonces durante el segundo semestre de 2020 y todo 2021 y 2022 el territorio de San Mateo del Mar quedó en un verdadero estado de sitio y un clima de tensión e intranquilidad con la amenaza directa de la expedición de 261 órganes de atención perdón, de 161 órganes de atención con carpetas de investigación integradas al vapor y sin apersonarse en el lugar de los hechos con claras fallas al debido proceso señalando como culpables a comuneros y comuneras que habían manifestado su abierta protesta contra la imposición de Berlandino y contra la intervención como asesor el empresario Portelón Suarroyo de 2023 a la fecha de destitución de Berlandino Ponce nueva elección de presidencia municipal y creación de la Comisión de Paz y Concordia luego de una fuerte resistencia del auténtico pueblo de San Mateo del Mar y una ardua labor jurídica se logra que el Tribunal Superior Electoral Federal de Jalapa, Veracruz ordene la destitución de Berlandino Ponce y Nojosa quien ni un solo día de su legítimo mandato despachó en las instalaciones de la presidencia municipal en la cabecera de San Mateo realizándose finalmente una asamblea general en presencia de observadores de la CNDH y de instancias estatales para la elección de una actual administración municipal sin la intervención de ningún partido político como establece nuestros sistemas normativos para septiembre de 2023 en la Asamblea General del Pueblo de San Mateo del Mar se determina integrar una Comisión de Paz y Concordia cuyo objetivo sea reconstruir el tejido social y restablecer un clima de paz y tranquilidad en el territorio municipal y comunal buscando la atención y reparación integral del daño a las verdaderas víctimas y afectados de los hechos de mayo y junio del 2020 cabe señalar que por mandato Asamblea esta Comisión se integra con un representante de cada una de las agencias, barrios y secciones que conforman San Mateo del Mar electos por sus propias asambleas los principales logros a la fecha de esta Comisión han sido el gradual establecimiento del clima interno de paz y tranquilidad cosa que cada uno de ustedes como periodistas puede constatar personalmente con todas las garantías de seguridad la realización de una reunión de trabajo encabezada por visitadores de la unidad de cumplimiento o recomendaciones de la CNDH para revisar los avances en el cumplimiento de la Recomendación 54 BG Diagonal 2022 por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca misma que se llevó a cabo el pasado 16 de enero en la Sala de Juntas de la Presidencia de San Mateo del Mar con la participación de una docena de instancias del Gobierno Estatal encabezados por la doctora Florestela Morales Hernández de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno Estatal en dicha visita y reunión todos los funcionarios pacientes pudieron constatar el citado clima interno de paz y tranquilidad y el afán de reconciliación que priva en nuestro pueblo el acertamiento personal y directo con verdaderos familiares de víctimas y afectados de los hechos de mayo y junio de 2020 residentes en nuestra comunidad de San Mateo del Mar manifestándoles el apoyo de nuestra Comisión de Paz y Concordia para lograr una reparación integral de daño ese es el objetivo de la Comisión de Paz de reconstruir el tejido social ese es un poquito de los hechos que pasó ahí en San Mateo del Mar vamos a dar la palabra a la compañera Irene que nos va a expresar su sentido y su violencia como mujer ICOT y como integrante de la Comisión de Paz y Concordia de la Nación ICOT pues antes que nada muy buenas tardes a todos pues como ustedes han escuchado mis compañeros aquí lo que él leyó es un caso real que se vivió allá en San Mateo del Mar porque se integró la Comisión de Paz y Concordia de la Comisión de Paz y Concordia es con un solo objetivo se integró este comité para restituir, reconstruir la paz social de San Mateo del Mar nosotros fuimos electos en la Asamblea General de las 16 comunidades que integran el municipio de San Mateo del Mar ¿por qué? porque nuestro pueblo lo que exige es justicia exige justicia para que se esclarezcan los hechos que vivimos que sufrimos no como nos han venido han venido la gente diciendo que somos asesinos nuestro pueblo es un pueblo tranquilo es un pueblo que son gentes humildes gentes trabajadores en el campo en la pesca en ningún momento durante los años que hemos vivido en San Mateo del Mar nosotros somos gente de San Mateo del Mar nunca se ha visto un caso así similar al de 2 y 3 de mayo lo que pasó quizás aquí no se menciona pero era antes del 21 de julio entraron quemaron casas gente que no son de San Mateo del Mar por eso estamos aquí también para que nuestra voz sea escuchada nosotros también estamos trabajando con el comité de víctimas con el perdón con personas víctimas directas e indirectas estamos escuchando a través de redes sociales que se dicen que nosotros estamos victimizando a la gente eso es mentira ¿por qué? porque la gente ahorita está en paz nuestra comunidad no está cerrada como lo dicen anteriormente se puso barricadas se puso todo pero ahorita no San Mateo del Mar está en paz y esta comisión su misión con el único objetivo es reconstruir la paz social allá en San Mateo y para para eso nosotros así como les dije hace rato y lo vuelvo a recalcar fuimos nombrados en asambleas generales de las 16 localidades íntegra del municipio de San Mateo del Mar y no lo decimos nada más porque así sino que tenemos un papel un nombramiento que dice que fuimos electos por el pueblo tenemos firmas de ciudadanos donde también dice que el pueblo de San Mateo del Mar eligió a la comisión de práctico y concordia de la nación y plaza gracias por su atención quiere complementar la palabra el compañero Romero que es el coordinador del comité muy buenas tardes prensa más que nada primero les voy a hablar en español y después con los billetes pues lamentablemente estos hechos surgieron en dos y tres de mayo del dos mil veinte lo que acaba de mencionar aquí la comisión más que nada fue derivado de un suceso político por la compra de conciencia más que nada antes del dos y tres de mayo y que lamentablemente no se tendió las quejas de las personas de nuestras familias de nuestros ciudadanos y cosas en dos y tres de mayo en que en un filtro sanitario llegó un grupo armado dirigido por Fernando Ponce y Rosa y Jorge León Rodríguez en el momento falleció el suplente Filemón Villanue y el Lobos Júñez entonces en ese momento llegaron a rafallar a la comunidad de Guasaclán de Río quemaron vehículos fueron amenazados en la agencia municipal antemano quemaron casa quemaron vehículos autotaxis y fueron secuestrados los tupiles comunitarios de Guasaclán de Río fueron golpeados salvajemente y en el mismo instante también ahí hay persona que también que no se ha atendido en esa forma sufre por la enfermedad por las amenazas que hicieron en el momento este señor que vino a amenazar el pueblo y cuos las 16 comunidades que forman San Mateo del Mar somos las voces de nuestro municipio San Mateo del Mar en el momento fueron utilizados personas en la compra de conciencias después del 2 o 3 de mayo secuestraron la agencia municipal de Guasaclán de Río intimidando a la gente esta persona en la compra de conciencia tomaron las agencias municipales de Guasaclán de Río y también puedo mencionar que en esa forma que también un ciudadano de la comunidad de Guasaclán de Río lo fueron a tirar en la colonia César Lento de Salinas Cruz en el que acompañado del final de Pilarmón hasta el momento en partes se ha atendido y en partes no se ha atendido estos ciudadanos que fueron amenazados yo pido por este medio de comunicación que se atiendan las personas que faltan atender todavía le pedimos al señor gobernador del estado de Oaxaca que atiende también en esta forma con este comunicado que hacemos no solamente las familias sino también nosotros estamos aquí para construir la paz social de nuestro pueblo de San Mateo con las familias de víctimas fallecidas del 21 de junio del 2020 familias nuestros paisanos que por un ligajas que ellos dieron del 2019 y así nuestro paisano en la comunidad de Guasaclán de Río en dos o tres reuniones que se hizo antes del 21 se le preguntó el pueblo si hay familiares ahí en la agencia que estaban secuestrando la agencia municipal de ese entonces que venga a una reunión acá que presente lo que ellos exponen sus derechos se atienden pero lamentablemente las familias no dieron ni una respuesta diciendo que pues ya no había hablado con sus familias y no quieren quieren tener una migajas lo que han dado a este señor Germandino Ponce y el contador Jorge 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 Lamentablemente nuestros paisanos que sufrieron nuestro pueblo de San Mateo del Mar son campesinos son pescadores como ha mencionado la compañera trabajan día y noche para sustentar su familia las personas que fallecieron no tienen culpa el 21 de los que tienen culpa son los que violaron los derechos de nuestro público intimidando a esas personas por unas migajas y desgraciadamente aquí estamos hablamos a la comunidad que por este medio nosotros extendimos la mano a estas personas con una paz a nuestra comunidad a nuestro municipio lo que ellos han expresado lo que ellos han extendido nosotros los entendemos ¿por qué? porque lo que queremos es una paz social reconstruir nuestro pueblo más que nada también oye bueno hablas en el comunicado de un enfrentamiento pero en las imágenes se ve realmente que fue una masacre incinerada de los cuerpos que dieron fuego lamentablemente en los hechos estas personas fueron linchadas el 2 o 3 de mayo más que nada antes de los eso ellos las comunidades de diferentes 16 comunidades por el título sanitario por la enfermedad del COVID-19 ellos hicieron una reunión de los representantes agentes municipales para atender este tema de la enfermedad nunca nunca estaba el presidente municipal nunca atendió este tema el que lo atendió el señor alcalde único municipal de San Mateo del Mar y que en esta reunión atendieron a la comunidad por eso se hizo el filtro comunitario y que fue derivado de los sesos el 2 y 3 de mayo entonces en esa fecha en el momento ellos eligieron dos personas de cada comunidad para el filtro sanitario para atenderlos en el que fueron secuestrados dos personas de la comunidad de Colonia Juárez en que el momento no se atendió derivado de este suceso se convocó a la asamblea para escuchar al pueblo para escuchar a esas personas nuestros hermanos y todos que ellos levantaron la voz en la agencia municipal pero nunca asumieron nunca quisieron que se atendieran claro que nosotros para nosotros queremos escucharlo más que nada derivado de su suceso se vino a la U una asamblea general en Guazanclán de Río entonces en las camionetas se dirigían a Guazanclán de Río en la altura de la Colonia de la Reforma fueron balaseados fueron balaseados y enseguida estas personas no se fueron a la reunión prometida en la comunidad de San Guazanclán de Río derivado de esto quemaron llantas en esa altura ellos lo que hicieron es tratar de volverse a regresar otra vez para atender a estas familias que fueron heridas de alto calibre para atenderlo en San Mateo de la Mora derivado de esto también ellos tenían ese plan para formar para hacer un acuerdo para atender las personas y entonces trasladaron a Guazanclán de Río para la reunión entonces este suceso estas personas derivado en que la reunión se hiciera en la agencia municipal con un acuerdo con una paz para tener un diálogo pero no solamente el pueblo sino también estaba la Guardia Nacional estaba la Marina en su momento en lo que hicieron también ellos por parte del gobierno no se pudo atender los ciudadanos en que se salió de control porque esas personas lo que hicieron es disparar a los ciudadanos que iban llegando a la comunidad de Guazanclán de Río en la agencia municipal entonces para que se haga esta reunión empezaron estas personas pues buscar una forma el diálogo en el que pasó el suceso pasó el suceso del 21 lamentablemente se le ha previsto al gobernador del estado se giró oficios al gobierno del estado que se atendieran desde el mes de enero febrero marzo se giró este oficio para un diálogo para una comunicación nuestra comunidad se mató del mar pero hasta que pasó estos hechos y nunca se atendió oye son unos 4 años que no hay justicia y no hay ningún detenido entonces la impunidad de estas personas todos los implicados en esta pasaje ¿no? bien luego ustedes habrán leído la obra del teatro de Juan Luis de Alarcón en Santa Rejuña y la frase principal es ¿quién mató al comendador Santa Rejuña señor? ¿y quién es el fonte de junio? todos a uno y es que esta combinación del 20 de junio fue la acumulación de agravios de agresiones impunes de violencia para militar ni siquiera desde el 2020 desde el 2017 este empresario Jorge Arroyo impuso un presidente municipal y en esos hechos hubo el secuestro de dos niños dos menores de edad que se denunció y nadie hizo nada se denunció ese secuestro se tuvo que presionar fuerte y más aún como una red de ONG de Oaxaca desde el mes de desde el mes de abril estuvimos denunciando lo que iba a ocurrir de tal suerte que incluso el 9 de mayo la alcaldía unica municipal solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría del pueblo de Oaxaca medidas cautelares previendo que iba a ocurrir algo así porque ya estaban ahora sí que la gota estaba derramando el vaso de tantas agresiones impunes porque aquí lo que ha privado es la impunidad del autor intelectual de todos estos hechos Jorge Leónzo Arroyo una persona actualmente ajena que se ostenta como el vocero del comité de víctimas que se presenta con su versión de hechos con videos pero editados porque quiero decir que en esta recopilación que se está haciendo para reconstruir hemos encontrado ya videos donde son recibidos a balazos en los atrás del río los comuneros y que no haya videos donde la emboscada a la zona de la casa el mismo día donde son emboscados los comuneros los balacean se están recopilando ya los videos y se ha tenido ya audiencias ayer y hoy con la fiscalía con la presidenta del tribunal porque si hay cuatro detenidos hay incluso están sentenciados a doscientos treinta y cuatro años o doscientos nueve años pero lo que señalamos aquí es que el ministerio público nunca se apersonó y que los doscientos seinta y una orden de aprehensión casualmente son la inmensa mayoría son de los opositores claros al Jorge Leóncio y el ministerio nunca se apersonó documentar las carpetas de investigación y casualmente varios de ellos hemos revisado un buen número de ellos primero está repetido los nombres otros fallecidos y otros tienen coartada uno de los detenidos y sentenciados era policía municipal en Monterrey Nuevo León y su y su familia presentó como prueba que ese día de la masacre estaba en servicio durante un oficio de la alcaldía de Nuevo León se documentó que estaba en servicio y es uno de los detenidos y sentenciados a más de doscientos años doscientos diez así es como se por eso estamos diciendo que las carpetas tienen fallas fallas de origen tienen fallas al debido proceso y si tenemos pruebas de que fueron recibidos a balazos y lo que esto ocurrió fue la crónica de un hinchamiento largamente anunciado para falseando García Márquez se estaba previendo que el pueblo ya estaba hasta el gorro de las provocaciones y agresiones de una persona ajena al pueblo y con claros intereses económicos y políticos ya quiso ser presidente municipal en Salina Cruz no fue no fue el candidato de Morena se pasó al partido verde no fue se pasó al partido al partido local no fue y ahora de nuevo es precandidato por Salina Cruz entonces son los intereses de estos que se ostentan como comité de víctimas pero de los cuales los compañeros pueden demostrar que los que él presenta como víctimas aquí solamente dos o tres son realmente de ICOX para muestra de su de su visión de su actuar pues está lo que ocurrió hoy con el Hotel Azul que fue como gángster amenazado fue en el Hotel Azul ayer a intimidar acosar y amenazar incluso se creó en las redes una página donde aparece grafiteado con sal en el Hotel Azul ese es el tipo de víctimas esas son las víctimas y cosas con esas actitudes gángsteriles que no eso es lo que el pueblo ya no puede aguantar preguntarle en este tenor ya hay denuncias concretas hacia la persona que están señalando que en este caso es Jorge las víctimas los familiares ya han levantado denuncia contra este señor y también mencionaban un hombre de Maritza Ochoa me parece que estaba dentro de la dentro de la comisión que ustedes integran y que es una de las personas señaladas de este último si nos pueden aclarar por favor esos dos puntos voy a retomar este tema la ciudadana Ocas Marisa no pertenece a esta comisión esta persona fue linchada en el Flamio de Basaján del Rey el 21 de junio como decía mi compañero nosotros no venimos aquí para hacer un plantón sino que nosotros lo que buscamos es la paz nuestro pueblo el pueblo de San Mateo del Mar de las 16 localidades que conforman el municipio pide justicia no como lo manifiesta el comité de víctimas yo sé que me están escuchando yo sé que después de esto nos vamos nos van a amenazar pero dijera un ciudadano que más vale morir defendiendo nuestro pueblo que cae sonando ¿por qué lo digo? porque vivimos ese atentado lo vivimos lo sufrimos ¿qué pasó? llegó gente fuera de fuera gente que ni siquiera era del pueblo de San Mateo del Mar pero lo que pasó el 2 y 3 de mayo nadie lo menciona nadie dice que entraron a quemar casas a quemar vehículos a quemar se han a secuestrar a tres ciudadanos uno de la colonia Costa Rica dos que pertenecían a la gente a la agencia de la colonia Juárez era agente suplente y el tesorero en aquel entonces los llevaron a la colonia Reforma ¿para qué? porque ahí despachaba el entonces disque presidente de la gente municipal que no era reconocido por el pueblo de San Mateo del Mar desviaron recursos no hicieron nada de obras ahí como yo siempre digo es una historia larga de contar es una historia que no terminaría de contar lo que pasó en San Mateo del Mar de que los secuestran estos compañeros que en su momento eran autoridades eran las personas que alzaban la voz en el pueblo de ahí pasó lo que pasó el 21 de julio unos días antes de eso se convocó una asamblea en la en Guazacán de Río la agencia en una escuela porque en ese entonces así como decía mi compañero la agencia de Guazacán estaba secuestrada por gente armada y esa gente tenía amenazados a los del pueblo nos amenazaron nos acorralaron ese señor se presentó en su debido momento en las colonias el señor Jorge León Sarroya Rodríguez él a raíz de eso nos recibieron en una emboscada rumbo a esa reunión convocada en Guazacán de Río pero antes de eso mataron al finado Filemón Pialodos Gómez era el agente suplente de Guazacán de Río y eso pasó el 2 de mayo esa persona por no querer sortar la cadena que estaba en retén sanitario lo mataron porque era un ciudadano que no se dejaba que hablaba era un hombre que luchaba por su pueblo por el pueblo de San Mateo de Guazacán entonces ahí pasó la emboscada nos recibieron a balazos que hicieron los ciudadanos y las camionetas que iban en caravana se regresaron a San Mateo de Guazacán así como mencioné antes nuestro pueblo era tranquilo nuestro pueblo era un pueblo en paz ricas en costumbres y tradiciones después de eso se regresaron y salieron heridos algunos compañeros de las localidades diferentes heridos con armas de fuego y ahí se convocó a una reunión general urgente al pueblo de San Mateo del Mar de ahí llegaron los de la Guardia Nacional así como ahorita escucharon que ve yo mi compañero llegaron que hicieron vieron el problema que estaba dejando a la Cruz Roja que en su debido momento estuvo ahí dejaron a la Cruz Roja en San Mateo en la cabecera pero cuando ellos pasaron donde fue la emboscada no había absolutamente nada quedaron donde se quemaron las llantas actualmente está ahí todavía se ve donde se quemaron las llantas se ve lo que hicieron en su debido momento de ahí salieron salió la ambulancia con dos heridos que fueron trasladados al hospital general de especialidades de San Mateo ahí fueron atendidos desgraciadamente ahorita uno de ellos ya no está ya falleció un año después de que pasó eso por eso pasó lo que pasó el 21 de junio en masacrón del pueblo dijeron ustedes que ahí sale una masacre no no fue una masacre fue un hinchamiento ¿por qué? porque el pueblo estaba harto de tantas violencias de tantos amenazas eso fue lo que pasó y las 161 órdenes de aprehensión que ahorita están son personas que en su momento eran autoridades eran topiles eran policías comunitarios porque allá se hacía un teque incluso en los nombres de las órdenes de aprehensión vienen nombres repetidos nombres de personas que ni siquiera son de la comunidad algunos son esos son esos que ven de un que se 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 y le tengo a decir que ella afirmó un poco con la cabeza se le dijo que lamentablemente el autor intelectual de todo queda de impunidad y es muy difícil denunciarlo o sea no hay pruebas porque siempre está atrás de alguien siempre pone a alguien y eso es lo que pasa no es posible meter una demanda judicial contra Jorge León es un rollo como autor intelectual no material él mueve los timblados y también se le dijo y también lo acentó un poco que lo que decía Sherlock Holmes fíjate quién es el beneficiario de un delito y será el delincuente ese es el delincuente y entonces para responder nada más que es muy difícil denunciar penalmente porque poder probarlo es bastante astuto y siempre aparece en el trazo y tiritero oiga también solo para precisar algunos de ustedes algunos de ustedes están en la comisión ¿tiene orden de aprehensión algunos de ustedes o aparecen sus nombres dentro de las listas? bueno recomiendo la pregunta que hizo el señor pues ahorita nosotros trabajamos con el pueblo de San Mateo del Mar no con el presidente disculpe pero si viene el nombre del ciudadano que en su debido momento fue agente de policía de la colonia Paras por eso lo pusieron en la lista de orden de aprehensión así como digo son personas que fueron en su momento agentes suplentes tesoreros lo que conforma el cabildo de una agencia de policía policías comunitarias que hacían tequi porque allá saben ustedes que nuestro pueblo se rigen por usos y costumbres curioso es que usualmente en el panfleto que circuló ayer acusen a Raúl Rangel de Priista cuando el Priista ha sido toda su vida y ahora Chopurín Jorge López Arroyo Raúl Rangel fue electo por asamblea comunitaria de usos y costumbres sin partidos políticos finalmente fue la primera ocasión que ahora sí porque en el 17 intervino el PRI igualmente en el 20 intervino el PRI en esta ocasión no se permitió por instrucciones del tribunal de Jalapa que fue testigo de la elección de la actual administración municipal y que está electo por el pueblo sin partidos políticos y ahora se le señala clásicamente como dice el proverbio ¿no? el ladrón grita al ladrón porque todo lo que no hay llave el ladrón se ríe aquí dijo el compañero preguntaba si uno de nosotros tenía orden de afirmación hace rato estaba mencionado el compañero y la compañera fuimos nombrado el 10 de septiembre en una reunión general en San Mateo del Mar pues nosotros en esa forma la comunidad general fuimos electo para tratar este asunto para difundirlo para acompañarlo en este tema nosotros no tenemos orden de aprehensión porque en esa forma nosotros también tenemos esa comunicación con ustedes por cual motivo por lo mismo que está sucediendo con nuestros compañeros que tienen orden de aprehensión y lamentablemente así lo formó la fiscalía pero sin investigación alguna por estas cordias de aprehensión también pedimos a parte de fiscalía y el gobierno que atienda estas peticiones atienda esta petición de la comisión de paz y concordia de la nación que lamentablemente los sucesos levantaron una compañera en Salina Cruz Oaxaca Marbella Pradillo con seca en el que en que la fiscalía no actuó como debería de ser esta señora estaba trabajando últimamente lo llamaron a una familia de ella para que vaya a visitarla en su momento ahí lo trajeron la fiscalía sin investigación alguna y esta señora y esta persona esta ciudadana tiene tiene en las recomendaciones como víctima lesionada víctima lesionada en la que policía estatal lo levantó y lastimosamente el día 21 de junio y no se dejó en esos hechos lamentables que no fue en el momento exacto sino fuera fuera de la comunidad en que policía estatal lo querían raparlo a Salina Cruz Oaxaca para llevarlo como secuestrada en esa zona pero yo repito esto en el lugar no estaba la señora Marbella Pradillo en que ella fue golpeada lastimosamente por el policía estatal y en las recomendaciones viene ciudadana víctima lesionada en eso estamos expresando nuestro sentir aquí a estas personas queremos atenderla todos todos no solamente una persona queremos todo atenderlo por eso esta comisión es para atender todas las familias de víctimas lesionadas víctimas fallecidas para una reconstrucción de paz no estamos amontonando o pidiendo a medio de comunicación por esta forma no somos abiertamente pueblos de San Mateo del Mar así también quiero expresar a la al municipio de San Mateo del Mar en un bello es de San Mateo la función se heranca en la tachín me cancillos Marangás no pensaban nada Marangás no pahit nada malombochíes me camba acá haga grega satén y me atzán ni greg chico no sabían con su me atzán tim que me vier pasajos me chechíes minde mayos me herayos las pero cuando harán y cuando harán mi tatarán ni marán no nada pensar allí harán pensar a lo mejor para maúl la nael que o para maher que ni 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 para atender a atender no no ni ni gasto para marán mi pero tiene esa técnica y en el mundo con ella nomás manda pies no te pelan que no te acaso con usted manda pies que no te pelan que no huas hanen si se te han tibishan mayambazo me haces antes de casa me quedas marangas de las negros me cambacan manda casa con bello manda pies que maleng atil mungich ayam ayak dohon vas andak andosh politico ayamalanop pamautil minay si sa saikong si koho ni gay ni gay taming tilaga nanampobankan intimira lina gay haga nandam natip nandam si saikong ni gay ni gay y nandam nandia nandiamayot nandam nandam la diferencia de cohe, errores tal ley, atacar reconocer que por no hay cosa, y con la misma y con la misma y con la misma y con la misma. Han en este min dantien, han en este misajan, y anday tiramban. Dile andam kambaja, gomal ley división, gomal ley, andiam división que nejenkiah mismo y no hay cosas, y eso sabemos con mi amor, los llibes, 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 los llibes... Han medio de sus ciudadanos que han ido enviando mi campaña, y me han quemado, no me han muerto, y dividido, y me maldito. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, tampoco hay problema. No hay problema. Tanto los ciudadanos que lo más lejos que hacen los problemas. Solo dos preguntas. ¿Qué esperaron tantos meses o años para dar la adopción? Y lo otro, considera necesaria la liberación de las personas detenidas para llevar la paz. ¿O la comisión no va a solicitar que las personas detenidas y las personas detenidas queden en el mercado? Más que nada acá, mi compañero, la comisión está reconstruyendo el trabajo. En este tema, en su momento, no se atendió las peticiones que hicieron las comunidades para resolver este tema en su momento, en 2020. El gobierno del estado no abrió esas puertas, las instituciones igual, no se abrieron las puertas. En su momento, lo que decían ellos es, no tenemos información, espero, hasta hoy en el momento, en el 2023, que fuimos nombrados a tocar puertas, nos dieron una esperanza y esperemos, esperemos en esa forma atender a nuestros paisanos, que tienen orden de aprehensión. Nosotros no estamos buscando la violencia, nosotros buscamos la paz, para reconstruirlo, para estos ciudadanos también, pero también llevar el proceso, lo que ellos, las personas, lo que comentan aquí, víctimas de Tomás Martínez, que están expresando con las órdenes de las aprehensiones, hermanos acá, públicos, estos señores, con la vía política, lo llevaron a una lista, sin ninguna investigación, así como han dicho los compañeros. No hay ni una investigación a fondo, este tema. ¿Cuántas personas hay detenidas? ¿Cuántas hay con órdenes de aprehensiones? Hay cinco personas detenidas. ¿Sentenciadas? Sí, tres personas sentenciadas y 61, 155 órdenes de aprehensiones. ¿Van a solicitar que sean liberadas estas personas? Sí, sí. Miren, primero para responder, aquí comienza el boletín, el segundo semestre de 2020, y todo 2021 y 2022 estuvo en un estado de sitio y de pánico la comunidad. Todavía había árboles que no dejaban entrar, había terror en la población, susto en la población hasta por lo que puso. Entonces, por eso no actuó antes, además esperando la remoción de Bernardino Hinojosa, que fue gracias a que el Tribunal Superior de Jalapa lo determinó, y entonces hasta el 2023 se pudo hacer una elección de nuevas autoridades municipales, lo cual garantizó que sí, y luego la elección en septiembre de la Comisión, por eso se esperó tanto. Y lo que se han abotado es a una labor interna, primero la reconciliación, una labor interna. Y bueno, queremos señalar que como se dice aquí, hay fallas al debido proceso brutales, descaradas. Lo que se llama falla al debido proceso, cuando se integra una carpeta de investigación con puras mentiras, sin falsas pruebas, sin derecho de réplica, ni derecho de audiencia, etc. Entonces, lo que se quisiera es que se revisaran esas carpetas de investigación, se depuraran, y después se viera realmente lo que ocurrió también, porque ya se tienen videos ahora, porque en aquel momento gente tomó videos, pero le daban miedo y ya los empezaron a cortar. ¿Cómo fueron recibidos con balazos los que iban de la crecer a Aguasantán? ¿Fueron recibidos también con balazos en la noche? Con ráfagas de armas de alto poder, después de que a medio día ya habían sido balazeados en la reforma. Por eso se desbordó y quedó un clima de terror en la misma comunidad, no solo por las agresiones de paramilitares externos, sino hasta por lo que la Corte Comunidad hizo. ¿Cuántas personas se integran a esta comisión? ¿Son acompañados por alguna otra organización? En el caso de los defensores de derechos humanos. Somos las 16 comunidades que integran en el municipio de San Mateo de México. Estas son las personas que exigen justicia. No, así como les decía, no, se está inculpando a la gente injustificadamente. Los están levantando en Salida Cruz. Eso es lo que pide, pide el pueblo de San Mateo de México. No como lo describe el Comité de Víctimas. El Comité de Víctimas dice, Guasalmán exigen justicia. Sí, Guasalmán y San Mateo del Mar exigen justicia. Pero que se aclare cómo empezó el problema en San Mateo del Mar. Eso es lo que pide el pueblo. No, como dice el Comité de Víctimas, que son nada más dos o tres personas que están ahí de San Mateo del Mar. Eso es lo que ellos dicen aquí. Todo a base de mentiras. Ellos sí estuvieron en su debido momento con ese señor comprando conciencias de la gente. Aprovechándose de que el pueblo de San Mateo del Mar es de escasos recursos económicos. Nosotros aquí no venimos a hacer ruido ni a hacer nada, sino que venimos a exigir tanto al gobierno del estado, al gobierno federal, que se haga justicia. La justicia sí lo queremos. San Mateo del Mar pide justicia. Pide justicia. Y nosotros no estamos aquí. Dijera una compañera, Guasalmán pide justicia. Y Guasalmán lo que pide, sí es cierto, pide justicia. Pero que se investigue a fondo el problema que ha venido sufriendo San Mateo del Mar. No estamos encubriendo asesinos, como ellos dicen. Nos llaman asesinos. Nos llaman de todas formas. Pero nosotros estamos, queremos reconstruir la paz. Ya no queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños sufran este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren, los que sufren con este problema. No queremos que ellos crezcan, viendo cómo el pueblo se divide por políticos que son de pueblo. Hacemos el llamado también al pueblo de San Lina Cruz. Que si quieren una paz, que no dejen que ese señor entre al pueblo. Porque lo único que hizo en San Mateo del Mar es dividir nuestro pueblo, nuestro amado San Mateo. San Mateo del Mar, ahorita está en paz. Ustedes pueden ir cuando quieran. E incluso hasta las personas que están aquí, que son de San Mateo, entran y salen sin problemas de San Mateo del Mar. Ellos dicen que están amenazados. Eso es mentira. Es mentira. Nosotros no estamos encubriendo asesinos. Solamente estamos exigiendo justicia. Y que también se nos escuche la voz, tanto de las mujeres como de los hombres y goles de San Mateo del Mar. Eso es lo que, mi sentir, lo que yo siento como mujer. Yo también lo he vivido. Mis compañeros lo han vivido. Hasta las personas que están en las órdenes de aprehensión lo vivieron. Fueron golpeados. Hay personas que son de la tercera edad. Que vienen nombres ahí repetidos. Nombres de una familia entera. Señores que solamente se dedicaron a defender al pueblo. Señores y mujeres que alzaron la voz en contra de ese personaje. Solamente eso es lo que pide San Mateo del Mar. Que se investigue a fondo. Y que se llegue a una justicia. Y que pague quien tiene que pagar. Solo eso. Mira, para responder a tu segunda parte. Mira, durante el año de 2020, antes de que ocurrieran los hechos. Se había conformado un grupo de organizaciones no gubernamentales de Oaxaca. Estábamos dando apoyo a San Mateo del Mar. Ya previendo esto que se venía desarrollando. Estaba integrado ese grupo por ONGs como DUCA. Como consorcio. Como la Asamblea de Pueblos Indígenas del mismo de Tehuantepec. Como la UNITIERRA. Como el Centro de Hechos Humanos Tepeyac. El Obispo Loma. Y nosotros como madera del pueblo. Veníamos apoyando y sacando comunicados. Y apoyando y advirtiendo que se iba a ocurrir esto. Tenemos todo un archivo de todos los oficios que mandamos a todas las dependencias federales y estatales. De que iba a ocurrir esto. De que se estaba presentando esto. Y cayeron en huidos hondos. Repito, y es muy importante porque demuestra la negligencia del gobierno. De los gobiernos. Entonces, el 9 de mayo se emitieron solicitudes de medidas cautelares. A la Comisión Nacional de Hechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Medidas cautelares que son. Que se proteja la integridad y la vida de los pobladores. Porque hay riesgos. Porque yo no he oído solos. El 9 de mayo se metió. Y tenemos la prueba de eso. Y no se hizo caso. Entonces ahora, bueno, bien nos vino la pandemia. A nosotros, como manera fue, nos tocó por la urgencia meter la queja. Que se tenía que haber un responsable firmando. Y era la pandemia y nada más vendían en la Comisión de Hechos Humanos que por internet. Y nos tocó meter la queja ante la Comisión y darle seguimiento. Ante la Comisión Nacional de Hechos Humanos y presionar para que saliera la recomendación. Porque la querían dejar en la congeladora. Y ahora nos tocó, como quejosos, presionar a la Comisión. Y fuimos atendidos por la unidad de atención. Digo, de seguimiento a recomendaciones. Quien tomó realmente nuestra petición. Y convocó en San Mateo del Mar. Una reunión que se realizó y quiero aclarar. Dice el 23 de enero, pero fue el 16, fue un error mío. Donde se presentaron en San Mateo del Mar. La Comisión Nacional de Hechos Humanos. Junto con la... ¿Cómo se llama? La Comisión Estatal. No, la Comisión de Florestalo Morales Hernández. Que la coordinación para la atención de los derechos humanos. Ella fue la... En la Comisión se dice que el gobierno estatal tiene que poner un enlace. Nombrar un enlace para verificar el cumplimiento de la recomendación. Y el gobierno estatal nombró a la doctora... A la doctoranda Florestalo Morales Hernández. Quien sí hizo eco y ha venido atendiendo las demandas de la Comisión. De tal suerte que aquí los invitamos también. La primera reunión de esta... La verificación del avance de las recomendaciones se dio el 16 de enero. Y se acordó que la segunda reunión para verificar los avances se realice el 6 de marzo. En la Agencia Municipal de Guazanplán. El 6 de marzo se van a presentar la Comisión de Hechos Humanos. Vamos a mencionar la coordinación de atención a hechos humanos del gobierno del estado. Y esperamos que también ahora se asume la Defensoría del pueblo de Oaxaca. Para verificar el cumplimiento de la recomendación de la seguridad. Están invitados ahí a que verifiquen directamente hablando con la gente del pueblo. ¿Quién realmente tuvo la culpa y fue la actora intelectual de todos estos lamentables hechos? También aquí formamos a... Por este... Por este medio. Pedimos al... Al presidente de la República, Manuel López Obrador. E hicimos la... Una cita que nos atiende. En el Estado de México. Pues, queremos esternar este tema. Más que nada a la Comisión de Paz y Concordia de la Nación y Todos. Conformado por el Tulo de San Mateo del Mar Legítimos. Que fueron nombrados en la Asamblea General. Más que nada pedimos al presidente de México. Nos dé una respuesta juntamente con... La misma petición que hace el pueblo de San Mateo del Mar. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Agradecemos su participación aquí en los periodistas. Y sí, así como ya se mencionó, ya se está divulgando en las redes sociales. Y la decimos. Sus pacientes. Sus pacientes. ¿No da por terminadas estas conferencias de fianza, mujeres, a todos y todas? Buenas. ¿Te quieres cerrar? ¿Ya no?